¿Para el show? ¿Para el show? El show del sábado, no. El sábado. Sí, este sábado, que amo tu... ¡Hola! ¡Para sonar todo! ¡Aaaaa! ¡No te quiero mirar su momento! Hola chiquillos, soy Javier, guitarista de Coraje. Si están viendo esto, probablemente ya lo saben. Y quería invitarlos para este sábado, 14 de marzo, afuera de la Quinta de Vergara, a las 3. Sí, a las 3. A las 3 de la tarde, ya que estaremos Coraje, Ventisquero y Desvío. Haciendo un show acústico totalmente gratuito, para que vayan a pasar una tarde muy bonita. Vamos a estar tocando canciones probablemente nuevas. Es una mentira, pero en realidad es para que enganchen. Y eso chiquillos, los queremos mucho, esperamos verlos pronto. La pre-venta, amigo. Pasó el producto, vamos a llevar cositas para pre-vent... Vamos a llevar pre-ventas para el show que vamos a hacer en Malparaíso, en el ELEVAR. Así que para que estén preparados. Vamos a llevar discos, stickers, chapitas no, porque no tenemos. Y eso, los queremos mucho, esperamos vaya harta gente. Hace mucho que nos vamos a tocar allá, así que va a ser un reencuentro.